Bueno, vamos a hablar de un accidente de tránsito. Al parecer un camión está volcado allá por Naciones Unidas. Esta antigua carretera que baja desde la ruta principal de la costa sur hacia Amatitlán. Enrique Bedo, cuéntenos por favor detalles. Buenas tardes, bienvenido a TN23. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andri. Muy buenas tardes, amigos de TN23. En efecto, hace pocos minutos en el kilómetro 21, kilómetro 21 de la antigua ruta de Amatitlán hacia lo que es el sector de Vía Nueva. Nosotros la conocemos ahora como la ruta Naciones Unidas. Un tráiler ha volcado en este punto. Se está haciendo un bulevar nuevo por parte de la municipalidad de Vía Nueva. Esto está generando de que se haga una rotonda en ese punto, porque vamos a tener cuatro carriles desde lo que es Naciones Unidas hasta lo que es el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico. Pero este tráiler, que obviamente venía a exceso de velocidad, venía también en horario restringido. No vio de que habían trabajos en la rotonda e impactó contra la construcción de la misma y se volcó en ese punto. Afortunadamente no hay personas heridas. ¿El camión iba en ascenso hacia la carretera o iba buscando a Amatitlán? ¿Cómo fue el accidente? El camión iba del kilómetro 20 de la ruta al Pacífico buscando a Amatitlán o la ruta a Naciones Unidas. Estamos hablando de que aproximadamente tuvo un kilómetro para acelerar el vehículo y no percatarse de que habían trabajos en la rotonda. Afortunadamente, porque ya se acercaba el toque de queda, los trabajadores ya no estaban laborando en ese punto, si no estuviéramos hablando de una tragedia. Henry, y afortunadamente la ruta a Naciones Unidas no es muy concurrida, digamos, no tiene mucho tránsito. Y más ahora, que está casi todo paralizado, porque tenemos una universidad privada justamente ahí, que cuando está funcionando sí genera mucho congestionamiento. Pero ahora, ¿no se está observando colas de vehículos, Henry, o sí? No, no, no. Esta ruta afortunadamente es poco transitada a esta hora de la tarde, incluso de lunes a viernes se puede decirte que es una carretera bastante tranquila. Por eso mismo que tú hablas del acceso a la universidad, es de que se está haciendo un bulevar de cuatro carriles para poder evitar el congestionamiento que se hace cuando las personas van a estudiar. Pero afortunadamente, en este momento que el accidente se está dando en ese punto, no tenemos congestionamiento de tránsito, no perjudica, no está generando ningún tipo de cola. Lo único que se le hace la salvedad a los señores del transporte pesado es que respeten el horario restringido y los límites de velocidad. El hecho que sea una autopista ahora de cuatro carriles y que no haya mucho tráfico no quiere decir que no van a respetar los límites de velocidad, porque ustedes tienen en pantalla las consecuencias. Henry, ¿alguna otra situación que esté ocurriendo a esta hora de la tarde cuando faltan, pues, una hora con 40 minutos? No, 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 ¿qué digo? 40 minutos nada más para el toque de queda. Yo estoy pensando en las seis, pero va a ser a las cinco. ¿Alguna otra situación que presente el tránsito en Villanueva, Henry? Más adelante les voy a dar yo el reporte del tránsito, pero en este momento la situación está muy complicada. Yo voy por el bulevar del Senma, avanzo metros y me detengo. Yo creo que en el fondo de mi vehículo se logra ver que casi no nos movemos. Está bastante complicado. He revisado también el sector de la cuesta de Villanueva, el tránsito es demasiado. Venía también por el centro de Villanueva y las colas son inmensas, entonces sí tenemos muchas complicaciones. Pensábamos de que la gente iba a poder llegar hoy a su casa antes del toque de queda, pero por lo visto nuevamente no lo van a poder lograr. Bueno, muchas gracias Henry Quevedo de la PMT de la Municipalidad de Villanueva, informando sobre este camión que se ha quedado, pues que ha volcado. Prácticamente ahí tenemos el camión a la orilla de la ruta antigua que baja hacia Amatitlán. Amatitlán, una ruta muy bonita por cierto, muy atractivo el paisaje ahí, pero que ingresa desde Naciones Unidas hasta el lago y ahora ocurre este incidente. Afortunadamente no hay tránsito vehicular en el sector por dos razones. Una, casi nadie está laborando en estas vías y la otra ya se acerca a la hora del toque de queda.